Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a su canal Makeup Senai por Axelly. Mis chicas hermosas, hoy voy a hacer un video super super rápido, ya que les había dicho que iba a estar haciendo un nuevo video acerca de los ganadores, ya si ellos no se conectaban conmigo. Y pues bueno, también los vamos a estar descartando y les quiero mostrar aquí quienes son Jessica Fernández Ortega y Estefanía Trece y Camila Calo. Hermosas, quedan descalificadas y suerte para las nuevas, espero que esta vez sí se contacten conmigo chicas. Si no, voy a estar optando por la opción de dejarlo, dejar estos premios para un nuevo sorteo y esta vez solo voy a estar escogiendo a una sola persona para que se lleve los tres. Así que voy a seguir con las mismas reglas, mis chicas tienen 48 horas para contactarse conmigo y a la vez pues también contáctense por Facebook o por Instagram. Los links los voy a dejar en la cajita, en la cajita aquí abajito de los videos chicos, aquí por aquí abajo, ahí van a encontrar los links en donde me pueden mandar un mensaje ya sea por Facebook o por Instagram. Y bueno chicos, voy a estar usando la misma aplicación de YouTube Random, voy a estar copiando el link del video para cargar los videos. Esta vez lo único que hice chicos fue eliminar las respuestas donde yo les deseaba suerte a cada uno de ustedes. Y para que ustedes tuvieran más posibilidades de ganar chicos, ya que me di cuenta que al haberles respondido pues les quitaba como la oportunidad y salía muchas veces yo. Ya que por eso les comentaba, vamos a estar verificando las reglas que habíamos puesto, que toda la tenga. Y suerte mis chicas, voy a estar escogiendo al primer ganador. Mi bella Evelyn, muchas felicidades, contáctate conmigo por favor. Como repito nuevamente tienes 48 horas para hacerlo y validar tu premio mi hermosa, gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, vamos a verificar que ella esté suscrita al canal para que realmente ella sea la ganadora. Voy a estar verificando chicos. Vamos a buscar en sus suscriptores. Y aquí está, dice suscriptores. Vamos a ver que efectivamente esté ella con nosotros. Efectivamente, ella está suscrita al canal. Aquí aparecemos chicos. Entonces, mi hermosa Evelyn, por favor, contáctate conmigo. A lo que es este... Mi Facebook o Instagram. Voy a estar escogiendo otro ganador al azar. Y dice Carmen López. Hola, vengo del canal de Rosa. Buen maquillaje, mi hermosa. Tú no participas, ya que no dejaste. Ni participo, ni de dónde eres. Sí, compartías el video. Lo siento mucho. Pero, pues también vamos a respetar las reglas chicos. Ya que muchos sí se dieron el tiempo de ver el video. Y pues, comentar bien. Y seguir las instrucciones para participar en el sorteo. Suerte para la otra, mi hermosa Evelyn Buenio. Dice, hola hermosa. Está todito, participo. Me llamo Evelyn, soy de Ecuador. Te compartí en Facebook. Continúa así. Mi Evelyn es de Ecuador. Te llevas al segundo lugar, mi Evelyn. Por favor, contáctate conmigo. Pero, repito, tienen 24, 48 horas, perdón. Para contactarse conmigo. Vamos a ver si efectivamente ya está suscrita al canal. Para que realmente ella sea la ganadora. Vamos a esperar que cargue la página. Dice, suscripciones. Nos vamos a buscar. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No, no. Pues, no aparecimos. Voy a, voy otra vez de nuevo. Voy subiendo, voy subiendo. A ver, 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 a ver. No, 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 no. No estamos aquí. Y aquí estamos. Ya nos habíamos pasado. Mi hermosa, efectivamente, tú te ganaste el segundo premio. Y ahora, chicos, vamos a elegir a otra personita más. Déjenme picarle, chicas, ya que... Y nuestro siguiente ganador es Stephanie Sandoval. Dice, hola, soy Stephanie Alvarado, soy de San Marcos y deseo participar en el sorteo. Y he estado compartiendo este video con mis amigas y se han suscrito. Muchas felicidades, Stephanie. Te llevas al primer lugar. Contáctate conmigo, mándame un mensaje para poder hacer efectivo tu premio. Vamos a revisar, como todas, el video. Mis chicas, quiero agradecerles a todos y a todas. Gracias, el haber participado, el haber compartido el video, el haber dejado sus comentarios. Muchas, muchas gracias por haber compartido, mis chicos y mis chicas. Efectivamente, estoy suscrita a su canal. Y bueno, mis amores, esto sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Nuevamente, de todo corazón, muchísimas gracias y felicidades a las ganadoras. Espero que me manden un mensaje para poder hacerle efectivo y poderle enviarles el premio. Nos vemos hasta un próximo video, mis amores.